Querido yo, aquí estoy hoy, alistando mi presente para el recién nacido, el niño Jesús. Soy uno de los reyes magos que viaja a entregarle mi regalo. Quiero aclarar que no somos tres los que visitarán al rey recién nacido. Somos veinticinco todos nosotros que participamos en este viaje. Yo soy el guardián del regalo. A llevad mi ayuda sobre vosotros y aprended de mí. Es un maizo y un mundo de corazón. No lloréis descanso por vuestras almas. La humildad es más que verse o sentirse en nada. Es el reflejo sincero activo de aprender en la vida. También es la valentía de aceptar quién uno es y lo que es. Con la predisposición de seguir avanzando sin límite. Por los motivos correctos, reconociendo que todos los seres humanos somos iguales y únicos al mismo tiempo. De hoy, al niño Jesús, cuando yo le entregue este regalo, quiero que una parte sea de ti. Que en mi regalo esté representado tu sentimiento. Para ello, te pido que te respondas estas dos simples preguntas. Y te pongas la meta este día de hacer aquello que respondiste a las preguntas mencionadas. ¿Quién es el regalo de humildad? La pregunta, ¿qué acto de humildad regalarás hoy y a quién se lo regalarás? Bueno, me debo seguir preparando para llegar el 25 de diciembre. Junto con los demás reyes magos y guardiales. A tiempo para visitar al Hijo de Dios. Escribiré luego y te contaré cómo fue nuestra visita. ¡Feliz Navidad y que Dios te bendiga! Alma de mí. Alma de mí. Gracias por ver el video